Jesús de Nazaret Yo soy a quien buscan ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos Yo ya les dije, y ustedes no me creen La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre Pero ustedes no me creen, porque no son mis ovejas Mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Les doy vida eterna y nunca perecerán Nadie puede quitarmelas Porque mi Padre me las ha dado Y Él es más poderoso que todos Nadie puede quitarlas de la mano del Padre El Padre y yo somos uno Él se cree que es Dios Bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia ¿Y por qué tú, un hombre común, afirma ser Dios? ¡Fuera! Debemos irnos de aquí ¡Fuera! ¡Fuera! Una camposana, descubre su peligro. Ah, eso no suena bien. No, quizás es la batería otra vez. Mejor llama a Luis. Quizás la señora Pérez te puede llevar. ¿Hola? Luis, ay, menos mal. ¿Me pueden llevar a la escuela? ¿Un sábado? El club de servicio de niñas llevará a los niños que viven en Ángeles de Rescate al Parque de las Maravillas. ¿151,000? ¡Casi bates el récord, Luis! Y el auto de mamá se averió. ¿Ustedes me pueden llevar? Pero, Anita, estoy a punto de romper el récord mundial de rebotes de Pogo. Luis, por favor. Luis, no puedes parar ahora. ¡Ay, el récord casi era tuyo! Lo siento, Twer. Con todos esos saltos, mi estómago está dando vueltas. Rápido, por favor. No hay problema. Ya me siento mejor. Twer, función cohete 3,000. ¡Ay! ¿Por qué se tardan tanto? ¡Taxi volador al rescate! ¡Gracias, chicos! Twer, función cohete 4,000. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! Tenemos que rebasar ese monoriel, Twer. ¡No hay problema! ¡Eso! ¡Muy bien, Twer! ¡Ajá! ¡Prepárense para un aterrizaje rápido! ¡Ay, no! ¿Y el autobús? ¿Y los niños? ¿Y Mari? ¡Quizá es temprano! Lo siento, el autobús ya se fue. ¡Ay! ¡Debía estar en ese autobús con Mari! De hecho, ella tampoco lo alcanzó. Lo siento, Mari. El auto de mamá se averió. Todavía hay tiempo. Tuercas puede llevarnos. Si aún quieres ir. Vamos, Mari. Regresemos a casa. Sé que la habría convencido de irse en ese autobús. Si hubiera estado aquí. ¡Ay, qué mal momento! ¡Súper libro! ¡Súper libro! ¡Súper libro! ¡Ay, sigue siendo un mal momento! Los llevo a conocer a dos mujeres que aprendieron que los tiempos de Dios siempre son perfectos. Chicos, creo que estamos cerca del Monte de los Olivos. Tienes razón, Anita. De acuerdo a mis geosensores, esta es la loma al sureste del Monte de los Olivos, para ser exactos. Y estamos en el pueblo de Betania. Más o menos en el primer siglo antes de Cristo. Bueno, vámonos. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. De acuerdo con mi escaneo de la zona, muy pronto estarán recogiendo olivos, arreando ovejas y, según mis cálculos, recogiendo más olivos y luego más arreo de rebaños. Ah, Marta. Y asegúrate de hacer las hojas de parra rellenas de higo que tanto me gustan. Me paré un gran plato solo para ti, Lázaro. Ustedes dos son muy buenas conmigo. ¡Esdras, amigo mío! Buen día, Lázaro. Buen día, Lázaro. ¡Hola! ¡Ay, lo siento! ¡Déjeme ayudarle! Gracias, niña. Soy Anita. Ellos son Luis y Tuercas. Y somos nuevos por aquí. Parece que está sacando mucha agua hoy. Tendremos invitados. Nuestro buen amigo Jesús. ¿Jesús? ¿Lo conocen? Ah, nosotros lo hemos visto por Jerusalén. Y lo hemos escuchado hablarle a multitudes. Entonces vengan a nuestra casa. Podrían ayudar con la comida y Jesús de seguro nos hablará de... María, no molestes a los niños. Estoy segura de que prefieren jugar en vez de trabajar. ¡No, no! ¡Gracias! Nos gustaría ayudarle. ¡Y ver a Jesús! ¡Miren allá! ¡Vienen unos viajeros! Y ese sí que es un grupo grande. ¿De dónde se supone que son? Ellos no son desconocidos. Ese es mi amigo Jesús, el que está con ellos. ¡Marta! ¡María! ¡Jesús llegó! La última vez que Jesús vino, no tenía tantos seguidores. Espero que no te hayas dejado impresionar por este falso profeta como tu amigo, Lázaro. Por supuesto que no. Su poder debe estar aumentando, y por eso tiene tantos seguidores ahora. Este Jesús nunca será un verdadero profeta. ¡Vamos con ellos! ¡Vengan, chicos! Sigo preocupado, Pedro. Cada día temo más por la seguridad de Jesús. Lo que pasó en el templo fue una mala experiencia cuando la gente intentó apedrearlo. Y me preocupa que la multitud crezca. Sí, las multitudes están creciendo. Se ha hecho más evidente que muy pronto será rey. Pero el aumento de su popularidad preocupa a algunos grupos que les gustaría que parara. Debemos hacer más. Necesita descansar, Judas. Este estadía en Betania con Lázaro, Marta y María nos hará bien a todos. ¡Bienvenido, Jesús! ¡Qué alegría me da verte! Lázaro, ¿cómo están tú y tus hermanas? Estamos bien. Pasa. Están ansiosas de verte. Marta, María, Jesús llegó. Vamos a necesitar una casa más grande. ¡Au! Solo digo que hay mucha gente. Saben, con todas estas frutas y nueces, podría preparar una bebida tuerca deliciosa para... No, ahora no tuermo. Oye, Marta, déjame ayudarte con eso. Gracias, niña. Creo que tenemos casi todo listo. El pan se está horneando, las hojas de parra están limpias y prepararé más de tu relleno de higo. ¿El cordero estará listo a tiempo? Hay tanto que hacer y ella ni siquiera se ofrece para ayudar. Bueno, más manos hacen el trabajo más liviano. ¡Huerca, suficiente! ¡Solo quiero ayudar! Quisiera que María opinara lo mismo. Pero gracias, niños, por todo lo que están haciendo. ¡Ay! ¿Qué? Todas las cosas son posibles a aquel que cree. Señor, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Marta, Marta. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Si creen, verán la gloria de Dios. Marta, 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 Marta. Si pensaron que al venir aquí, Jesús podría alejarse de la multitud, su plan no les funcionó muy bien. ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Qué sucede? Vengo con un mensaje de María y Marta sobre su hermano. ¿Qué le pasó? Señor, tu querido amigo está muy enfermo. De acuerdo con mis datos, en este tiempo y lugar, un mensajero solo vendría con noticias como estas si alguien estuviera a punto de morir. ¿Lázaro está muriendo? La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Pero no sabemos quién de entre esta multitud podría hacerle daño a Jesús. Jesús, solo digo que debemos estar muy atentos por su bien. ¿Y a ti qué te pasa? Sigo pensando en María. Si hubiera llegado a tiempo, la habría convencido de ir y pasar un día genial en el Parque de las Maravillas. Pero perdí la oportunidad. Y ahora Jesús tiene la oportunidad de hacer algo por Lázaro, pero no lo hace. Sé que Lázaro no morirá porque Jesús lo dijo, pero él está muy enfermo y le pidió a Jesús que lo acompañara. El momento lo es todo. Volveremos a Judea. Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? ¿A apedrearlo? Mejor no vamos. Gente enojada con piedras no es una buena combinación. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Señor, Lázaro está muerto. No es cierto. Oh, no. Lázaro. Pensé que Jesús dijo que no iba a morir. Y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Vayamos también nosotros para morir con él. ¿Morir? Un momento, Luis, Anita, ¿oyeron? Hay gente que quiere atrapar a Jesús y a sus seguidores con piedras enormes. Jesús no fue a ayudar a su amigo antes y estuvo contento de no hacerlo. Ahora él quiere que todos vengan para que entiendan. Yo sé que necesito ayudar para entender. Además, tuercas, tu trabajo es protegernos. ¡Oh! Necesito un trabajo nuevo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. ¿Dónde está tu hermana María? Por favor, tráela. Señor, ¿verdad? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿En dónde pusieron su cuerpo? Ven a verlo, Señor. Miren cuánto amaba a Lázaro. Este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Quitemos la piedra. Señor, ya debe oler mal, pues lleva cuatro días allí. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Jesús ha hecho milagros, pero resucitar a alguien de la muerte, eso es imposible. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas. Pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. No es una momia, Tuercas. Es Lázaro. ¿Jesús lo resucitó? ¡Imposible! ¡No es imposible! ¡Es un milagro! Quítenle las vendas y déjenlo ir. ¡Eres un profeta! ¡Alguien que pueda hacer milagros así, realmente debe ser el Mesías! Yo creía que había llegado muy tarde para ayudar a Lázaro. ¡No! 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 ¡Menos mal que ya regresamos! ¡Bien! ¿Estás listo para romper tu récord mundial? ¿Qué pasó, Anita? Super Libro dijo que los tiempos de Dios siempre son perfectos. Quizás hay una razón por la que no llegué al autobús a tiempo para convencer a Mari de ir al Parque de las Maravillas. ¿Pero cuál puede ser esa razón, Anita? ¡El Parque de las Maravillas es genial! Quizás no se trataba de que animara a Mari para que fuera. Quizás debería pasar tiempo con ella haciendo algo que le guste más. ¡Sujétate! ¡Oh, sí! Nunca la había visto tan feliz. Generalmente se siente sola. ¿Ven? Esto es mejor que el Parque de las Maravillas. ¡Este es el parque exclusivo de Mari! ¡Luis! ¡Esta podría ser tu oportunidad de romper el récord de Pogo! ¡No! ¡No creo que tenga muchas opciones! ¡Mari querrá que siga todo el día! Los tiempos de Dios son perfectos. Ellos informaron que Jesús resucitó a Lázaro de la muerte. Este hombre está haciendo muchos milagros. Si no lo detenemos ahora... Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Ustedes no saben nada en absoluto. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. A partir de ese día, conspiraron para matar a Jesús. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy. Perdona mis pecados hoy. Sé mi Señor y Salvador. Ejáñame en la protection vial Hijo de hacer Remini Más todas las patternon Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. 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 Cámbiame y hazme otra vez.